Y en Tendencia te seguimos mostrando los mejores desfiles. Esta vez, el espectacular show de Silkei. Silkei realizó su mega evento Fashion Buyer, capital de la moda 2013. Y tuvo un cierre de lujos, por supuesto. Hoy aquí, grandes diseñadores, las modelos top y las nuevas tendencias de esta marca líder, en esta nota de tendencia. ¿Cómo vio el evento? ¿Qué balance se hace? Yo creo que fue muy importante. Ya es como tener experiencia de esta actividad que realizamos hace muchos años. Muchos, muchos años. A nivel masivo, en esta oportunidad tenemos casi un 20% más de gente. O sea que realmente nos sentimos orgullosos de haber sido también puente de comunicador en esta área del mundo de la puerpería. Jorge Rial apunta a conducir este mega evento. Ahí a minutos nada más. Ahora voy a ver el libreto y la subimos al escenario. ¿Y venís a acompañar a Mariana también, cara de Silkei? Obvio, obvio. Mato dos pájones en un tiro. ¿Qué se siente cerrar este mega evento? Un placer, como siempre, estar en un desfile. Una marca argentina que apuesta a Argentina, que hace un evento tan grande como este. Tienen ganas de hacer cosas y eso siempre es un placer poder acompañar a una marca como esta tan importante, ¿no? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Tengo dos vestidos de novia que insisten. Con los vestidos de novia, yo ya pasé por esa etapa, pero bueno. Son indirectas. Me parece que me están ahí insistiendo. En algún momento, cuando me aburro, digo, bueno, está bien. ¿Cuál es la mejor parte? ¿Esto de estar así en el back o en la pasarela? No, el back y la pasarela también, pero el back. El antes. La previa está buena. Débora Bello, una de las grandes figuras esta noche en el gran cierre de Silke. Sí, el gran cierre con muchas figuras, muchísimas modelos. Este desfile no escatima nada. No paro de ver así, es un... Qué lindo ser hombre en estos desfiles, realmente. Por eso es uno de los más esperados del año. Se cae de chicas lindas. ¿Cuál es la mejor parte de ser modelo? ¿Esto de estar acá en el back o la pasarela? Las dos, las dos. El back se chusmea muchísimo y nos divertimos mucho, además. Y bueno, la pasarela es linda, es linda. Diseñador y modelo, María y Verónica, a punto de disfrutar este gran cierre de Silke. ¿Cómo les va? Felices, chocha de estar acá. La verdad que estos desfiles tienen como mucho profesionalismo todo, desde el maquillaje, el peinado, las pasadas, los que convocan para que traiga su ropa, por ejemplo, a Verón, ¿entendés? Entonces ya sabés que vas a salir como muy bien, muy divina. Y además la gente de Silke nos da mucha importancia a los diseñadores y nos cuidan y son muy profesionales y es un placer poder estar acá. Mauricio, Elizabeth, bueno, llegó el gran final. ¿Qué balance hacen de este mega evento? Una gran fiesta, cuatro días maravillosos, con toda la moda, todas las modelos top, todos los peluqueros, toda la cosa internacional, los maquillajes, la tendencia en piel, la tendencia en colores. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? ¡Gracias!